...de Mauricio Macri, ¿no? Porque durante el fin de semana, el periodista Carlos Pagni, que suele tener mucha información, publicó un artículo que dice que, por ejemplo, desde Lionel Messi hasta una peluquería canina del barrio de Las Cañitas están siendo espiados por la AFI. Aquí, bajo el título, un minuto antes de ir a esto, el pestilente círculo negro del espionaje. Y dice Carlos Pagni que hay personas instaladas en las entrañas del poder que utilizan fondos e instrumentos asignados por el Estado para perseguir o extorsionar fuera de cualquier marco legal. ¿Entendemos de lo que estamos hablando? ¿Entendemos agentes de la AFI, dice el periodista muy bien informado, con recursos asignados por el Estado para perseguir o extorsionar fuera de cualquier marco legal? Es un elenco, dice Pagni, que existe en todas las administraciones. El célebre Norberto Bobbio lo llamó Sotoyoverno. El problema de Macri es que este pestilente círculo negro que se extiende bajo sus pies ha comenzado a descomponerse y está fuera de control. Gustavo Vera, agentes especiales, cuyas iniciales comienzan con A y D, buscan los antecedentes. Y hace un año recordemos que Vera denunció a la subdirectora de la AFI, Silvia Magerdalani, por lavado de dinero. Ahora, a raíz de este artículo, Vera volvió a denunciar a la AFI y dijo que si le tocan dos jueces, que los nombró en la gacetilla, la presentación que hizo, se va a ir a su casa, porque esos jueces directamente responden a la AFI. Y este es un caso parecido al de Parril con Cristina Kirchner. O sea, lo escuchaban a Parril para escuchar a la expresidenta, acá lo escuchan a Vera para escuchar al Papa. No es una cuestión menor, ¿eh? Bueno, bueno, vamos, seguimos.